¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy les vine a notificar que se acaba de filtrar una nueva figura de un supuesto King Shark Una nueva versión que acaba de lanzar Spin Master Que ya se está comercializando en Perú Y pues al parecer ya está disponible esta figura allá Y lo que más me gustó fue el detalle y se ve como más realista se podría decir Tiene un toque realista esta figura y pues me gustó muchísimo La verdad es que desde el principio que la vi no me pareció Y viéndolo ya en imagen 100% real Teniéndolo en las manos de esta persona Pues se ve bastante chido ¿no? Se ve bastante padre esta nueva versión de King Shark Recientemente acabo de conseguir el King Shark que sacaron hace años Y ahora Spin Master me sale con que van a sacar una nueva versión ¿Te parece que somos ricos? En mi opinión creo que me voy a quedar con la primera versión que sacaron Pero se ve muy padre esta versión se ve bastante chido Y tal vez lo compre No ahora pero tal vez si lo compre en algún futuro Está muy padre la figura me gustó muchísimo Y pues espero que próximamente ya estén por aquí en México Comercializándose próximamente Y pues bueno amigos esto ha sido todo por hoy Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete si no lo estás Nos vemos hasta la próxima Y comenta que te pareció esta figura Y si tú vas a comprarla o no 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 Y si tú vas a comprarla o no